Música Muy bien, buenos días. Hoy, domingo 3 de diciembre, se inicia el tiempo de Adviento, el tiempo de la preparación para la llegada del Señor Jesús. Es por ello que en Palacio de Gobierno se está desarrollando una misa a cargo del padre Antonio Huertas, capillán del ejército, bajo también la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Se encuentra también el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Torola, y ministros de Estado, entre los que se encuentran la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, también el ministro de Midis, la ministra de Educación, la ministra de Cultura, Leslie Hortiaga, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Trabajo, la ministra de la Mujer, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Todos ellos concurren precisamente a esta temporada de Adviento que, como ya dijimos, se va a concelebrar a partir de hoy, primer domingo de diciembre, en el cual también se han colocado aquí en el patio de honor la corona de Adviento, con tres velas de color morado, también una vela rosada y una vela blanca, que simbolizan ese tiempo de preparación para recibir la Navidad. La tradición de la corona de Adviento es una antigua tradición cristiana que tiene raíces que se remontan a siglos atrás. Este ritual implica el uso de una corona elaborada con ramas de pino o abeto que lleva consigo cuatro velas, cada una con un propósito específico. Esta costumbre simboliza la anticipación y la esperanza en la llegada de la luz divina durante el periodo de Adviento. Es por ello que también, a nivel nacional, en este caso, los peruanos se congregan en sus hogares para dar inicio a esta temporada litúrgica con una oración especial destinada a fortalecer los lazos familiares y recibir bendiciones en este tiempo sagrado. Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de Cristo por la práctica de las buenas obras para que, colocados un día a su derecha, merezcan ser el reino celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a tomar asiento, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, Isaías nos invita a abandonarnos en las manos de Dios, ser la arcilla en las manos del alfarero. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías Ojalá rasgases el cielo y descendieses Tu, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre desde siempre es nuestro Libertador. ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y descendieses En tu presencia se estremecerían las montañas Descendiste y las montañas se estremecieron Jamás se oyó ni se escuchó Ni ojo vio un Dios fuera de ti Que hiciera tanto por quien espere en él Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia Y andando en tus caminos se acuerda de ti He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado Pero en los caminos de antiguo seremos salvados Todos éramos impuros Nuestra justicia era un vestido manchado Todos nos marchitábamos como hojas Nuestras culpas nos arrebataban como el viento Nadie invocaba tu nombre Nadie salía de letargo para herirse a ti Pues nos ocultabas tu rostro Y nos entregabas al poder de nuestra culpa Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre Nosotros la arcilla Y tú nuestro alfarero Todos somos obras de tu mano Palabra de Dios Salmo responsorial Repetir, por favor Oh Dios, restauranos Que brille tu rostro y nos salve Oh Dios, restauranos Que brille tu rostro y nos salve Pastor de Israel Escucha tú Que tú que te sientes sobre querubines Resplandece Despierta tu poder Y venga a salvarnos Oh Dios, restauranos Que brille tu rostro y nos salve Dios de los ejércitos Oh Dios, vuélvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La cepa que a tu yestra plantó Y que tú hiciste vigorosa Oh Dios, restauranos Que brille tu rostro y nos salve Que tu mano Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida para que invoquemos tu nombre Oh Dios, restauranos Que brille tu rostro y nos salve En la segunda lectura San Pablo nos recuerda que hemos sido llamados Ser testimonio de Cristo Y para ello nos ha dotado de dones Y nos ha cubierto de su protección y fidelidad Escuchemos la segunda lectura Segunda lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos A vosotros Gracia y paz de parte de Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios continuamente Por vosotros Por la gracia de Dios Os ha dado en Cristo Jesús Pues en Él Habéis sido enriquecidos En todo En toda palabra Y en toda ciencia Porque en vosotros Se ha aprobado El testimonio de Cristo De modo que no carecéis De ningún don gratuito Mientras aguardáis La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Él Os mantendrá firmes Hasta el final Para que seáis Irreplensibles El día De nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios El cual os llamó A la comunión con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Palabra de Dios El evangelista Lucas Nos habla de lo importante Que es estar siempre preparados Ante la llegada De nuestro Señor Pues no sabemos En qué tiempo será Escuchemos el evangelio La memoria PHO ALELUIA ¡ALELUIA! ALELUIA! Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, estén atentos y vigilantes, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargándole al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a vosotros, le digo a todos. Velad, estar despiertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio, se aborran nuestras culpas y pecados. Así es, hermanos, un momentito, por favor. Entonces, qué alegría es empezar un nuevo año litúrgico para los creyentes en este misterio santo de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso, empezamos este tiempo de Adviento, el inicio de este año litúrgico, que tiene por característica, en este tiempo presente, el gozo y la alegría. Para un futuro esperanzador. Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. Por eso, que al recordar nuevamente este y recorrer este año litúrgico, no solamente hacemos un recordaris del pasado histórico de Jesucristo, sino al contrario, es el pasado que afirma nuestra fe, es el presente que nos trae justamente alegría y gozo. Y es el futuro que esperamos. Que, escuchando su palabra, la meditemos, la asimilemos, para, conociéndolo, amarlo mejor. Y sirviéndolo justamente, como me trae la memoria de este también militar y gran oficial, San Martín de Tours, que cogió la mitad de su capa en pleno invierno, tiempo también de espera de Navidad, y se la dio a los pobres. Y después, en esa visión de Jesucristo, tenía su capa de este buen hombre, Martín de Tours. Justamente, la súplica y la plegaria de la iglesia, que le dice, Señor, que se rasgue los cielos para que venga. Para que venga tu presencia alentadora, como hemos escuchado en la primera lectura. Y como la súplica de un corazón sincero, como Dios envía a su Hijo, a su Hijo muy amado, en un misterio tan impensable, en un pesebre, como ahora vamos a desempolvar el nacimiento que tenemos en casa, para luego con la familia ir armando, ir armando el nacimiento. Este 8 de diciembre, la Inmaculada, aquella dichosa que esperaba, a veces nosotros, al escuchar el Evangelio, hay como un poquito de miedo, cuidado, cuidado que viene, cuidado, como que alguien está al acecho. No, al contrario, al contrario, el dueño de la casa le reparte, distribuye las responsabilidades a sus siervos. He aquí la sierva, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso el siervo espera gozoso la llegada de su amo, la llegada de su jefe, la llegada de aquella persona que tanto ama. Esa debe ser nuestra actitud en este tiempo, en este nuevo tiempo que nuestra Madre Iglesia nos lleva de la mano otra vez, enseñándonos como nuestras mamás o nuestros papás siempre nos llevaban a misa los domingos, nos hablaban de Dios, nos hablaban del misterio de la encarnación, nos enseñaban el Santo Rosario y cuántas cosas bonitas que no debemos dejar que el demonio eche a perder en la catequesis del mundo que nos aleja de Dios. Tiempo de adviento, tiempo de alegría, tiempo de espera, tiempo de prepararnos, tiempo de estar despiertos, cuidado, cuidado que nos turmamos. Termino siempre con esa sabiduría popular, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nosotros somos dignos hijos y siervos de Dios que esperamos con alegría. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Les invito a ponerse en pie para hacer nuestra profesión de fe. Rezamos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado de Dios Padre Todopoderoso, de allí deberá juzgar a los vivos y a los muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Con humildad y confianza, esperando al que viene, le presentamos nuestras peticiones. ...en el contexto de esta mesa que se desarrolla aquí en el Patio de Honor. Volvamos con nuestra programación en Estudios Centrales. ¡Gracias! ¡Gracias!